Por ello, si se puede decir que el discurso otorgario de las personas, incluso, el factor de dependencia de las personas, sea garantía para el consumidor, y sobre todo, la que en cada país es el revivio, el poder. Unas bebidas increíbles, y queda solamente una a nivel mundial, el mezcal. Es la única bebida auténtica que existe. La producción es la época. ¿Por qué les comento todo esto? Porque nosotros hacemos el concurso nacional de marcas de mezcal y de maguey y destinados mexicanos de toda la república. Este año tuvimos 746 muestras. Hay muchísimos más productores en todo el país, y las características que hemos visto es fundamentalmente la calidad de los maestros mezcalinos.